Tendrá IforTab, presencia permanente en Macuspana. Villa Hermosa, Tabasco, a 30 de abril de 2013. El Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco, IforTab, y el Ayuntamiento de Macuspana, signaron un convenio de colaboración, con el propósito de trabajar en equipo para capacitar a los trabajadores de la comuna de esa demarcación, así como a la ciudadanía en general. Durante la firma de colaboración, realizada este martes, en el Centro de Negocios del IforTab, instalado en la nave 1 del Parque Tabasco, sede de la Feria Tabasco 2013, lo mejor de nosotros. La directora del organismo, Lesbía del Carmen León de la O y el alcalde Víctor Manuel González Valerio, se comprometieron a contribuir para alcanzar el desarrollo económico del Estado.